Ahora, ya estás grabando, eh. Cuidado con lo que decís y con el café. Nada más que te has caído ya otra vez. Esto hay que grabarlo para... Los nuevos. ¡Dale que dale! Los nuevos que tienen una 29 los cabrones. ¡Vamos! ¿Dispuestos a quemar los caminos? Venga. ¡Aquí te salen! ¡Aquí te salen! El vaivén que ha habido ahí, ¿no? A ver, pero controlando como un campeón. Alguien ha ubicado, ¿seguro? Alguien ha ubicado, ¿seguro? ¿Ya al 29 cómo va? Ya que va bajo un chulo. ¡Aquí te salen! ¡Tierrilla, tierrilla! ¡Uy! ¡Joder, con la tierra! ¡Piñones, piñones! ¡Hostia, sin cambiar de opinión! ¡Venga, a lo duro! ¡Adiós, piñones! ¡Piñones! ¡Piñones! ¡Uy! ¡Uy, que me como la trialera! ¡Piñones! 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 Padres! ¡Pipunes! ¡Piñones! ¡Piñones! La Paz y Con los niveles ¡Como te suben el nero! ¡Ostias! ¡Avena! ¡Que se caiga ahí! ¡Puta madre! ¡No os paréis cabrones! ¡No, no os paréis! ¡Veanlo, del 29! ¡Puta madre! ¡Falta! ¡Faltando! ¡Faltando! Yo me he podido secar totalmente, ¿eh? ¡Falta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! que se va a soltar la cadena y todo, tío que bueno hostia, que fuerte que pena que no hostia, no, no, es que ya he aprendido no, pero es que como vayas con miedo es cuando te caes ahora lo que he dicho es, venga, sea lo que Dios quiera y he ido ya todo, hostia y coño, y no me he caído aparte que ya lo hago de otra manera Raymond Rayman una piedra la que habrá entallado que se le da a uno se lo gana con un disparo vamos de atrás un disparo con un disparo que no a una piedra que no se le da a uno se lo gana con un paro y ¿Cómo votamos? Seguimos votando como una gabe ¡Qué guapo esta vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!